La verdad que fue una prueba muy positiva, porque tuvimos una gran concurrencia de público, si bien todavía no tenemos el turismo que vamos a tener en la temporada, pero tuvieron la oportunidad y tienen la oportunidad de participar de cada actividad. El residente, que precisamente en la temporada, con cuestiones laborales y demás, capaz que no puede realizar estas clases. Entonces, bueno, ellos están súper contentos de poder tener esta posibilidad ya desde ahora. Y ustedes, como objetivo, digamos, principal, ¿qué cosas buscaban? Buscamos que la gente pueda volver a las actividades saludables. Sabemos la importancia de hacer actividades, sabemos lo importante que es para nuestro organismo, para nuestra salud mental, para disfrutar, aprovechar de los espacios que tenemos acá en la costa, de nuestras playas, de los lugares al aire libre. Y bueno, nos enfocamos básicamente en eso, en la salud de las personas. Estamos a pocos días de que arranque diciembre y con el mes la llegada de turistas, ¿no? Y una prueba de fuego. Entiendo que el primer fin de semana largo, entre el 4 y el 8, será una prueba fundamental para todo el conjunto. Así es, así es. Va a ser una prueba para todos, pero estamos preparándonos, seguimos preparándonos, siempre con todos los protocolos, estamos al pie del cañón, constantemente fijándonos a ver qué falta, en qué hay que hacer hincapié, en qué, y lo que siempre recalcamos tanto a nuestros docentes, como a la gente que realiza la actividad, es fundamental el uso del tapabocas, la higiene personal, que cada uno lleve sus elementos, su botellita con agua, su alcohol en gel, si bien los profesores tienen para brindarles al público, pero cada uno personalmente tiene que llevarse su elemento. ¿Qué actividades quedarán en relación a lo que ya se hizo y cuáles van a sumar? Y las que van a quedar, que seguimos con las caminatas saludables, el cicloturismo en las diferentes localidades del Partido de la Costa, cicloturismo que ya desde hace dos veranos viene funcionando muy bien, la verdad que fue una gran idea incorporarlo, y después como siempre los clásicos yoga, stretching, pilates, todo en los distintos puntos de la costa. ¿Y a partir del primero ya se sostendrán en el tiempo? Esperemos que así sea, es la idea.